Belarra y Pablo Iglesias han firmado un manifiesto de paz en Ucrania. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, y el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, han firmado un manifiesto junto a políticos del ámbito internacional en el que remarcan su apuesta por las vías pacíficas para Ucrania. Un movimiento que evidencia aún más las discrepancias que existen en el seno del gobierno entre los ministros de Unidas Podemos y los socialistas, que ya tuvieron sus discrepancias respecto al envío de armas y a la decisión de seguir las vías tomadas por la Unión Europea y la OTAN.